Pues ya no, se retrasaron, no llegaron, porque yo creo, yo no sé si ya... No, no, yo creo que si hubieran llegado ya lo hubieran publicitado, la verdad, si se ha hecho mucho ruido, se hizo mucho ruido de que se hizo una... porque son buenas gestiones, o sea, yo no estoy en contra de que, al contrario, alabo que el gobernador y el presidente municipal se hayan puesto a trabajar para lograr que se llegue, que entremos, entren varios municipios para esta ayuda, son ayudas extraordinarias, pero lo lamentable es que solamente nos digan y nos palomen y a la hora de los trancazos, la verdad, no llega ni un 5, entonces, pues para esas gracias, la verdad, pues mejor ni nos volteen a ver, porque pues nada más a darnos atole con el dedo, ahorita se requieren los recursos para la gente necesitada, ahorita. Ya los palomearon, porque se supone que vienen cuatro frentes fríos más y que, y donde se va a requerir los recursos, pues de manera inmediata, esperamos verlos, y no que al rato, pues ya andamos con suetercito, al rato a lo mejor ya, también como han de decir, pues ya pasó el frío, ya para qué, verdad, entonces que no, que no sea así, Vardia.